Muy buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al Encuentro con la Información. Como siempre, estamos en vivo aquí en la pantalla de Canal 5, comenzando otra edición de Panorama Informativo. En estos 60 minutos le vamos a contar lo más importante que está pasando en nuestra localidad, en Monte Carlo. Y también tenemos información del ámbito provincial y compartiremos, por supuesto, algunas de las noticias más importantes del país. Gracias por estar junto a nosotros. Hasta las 21 estaremos desarrollando Panorama Informativo. Lunes 23 de diciembre, recta final para despedir este año 2019. Mucha información para compartir, así que acompáñennos. Comenzamos, como siempre, con los títulos del día. Papá Noel con los abuelos. Dentro de las actividades que se desarrollan con motivos de las fiestas de fin de año, Papá Noel decidió visitar a los abuelitos del hogar San Roque. Amanda Mertz nos comentó acerca de este momento que vivieron, que fue muy emocionante y es una forma de que en el hogar también vivan un momento distinto y de alegría. Robo de motos. En materia de hechos delictivos, se registraron robos de motos este último fin de semana. Esta modalidad de robo siempre estuvo vigente y volvió a hacerse presente con dos hechos delictivos. En uno de ellos, la policía logró recuperar el rodado en una zona de monte. El otro caso continúa siendo investigado. Los 180.000 quedaron en Monte Carlo. Bomberos voluntarios realizaron la 47ª fiesta aniversario de la institución. Tal como lo habían adelantado, se llevó a cabo la fiesta y el sorteo del gran bono colaboración, que repartió varios premios. El mayor de ellos, la suma de 180.000 pesos en efectivo, que se quedó con un ganador de la localidad. La mayoría de los restantes se fueron para el dorado. La fiebre por el dólar. Cientos de personas frente a casas de cambio. En la ciudad de Posadas, largas filas en sus ingresos ante la incertidumbre de lo que podría ocurrir con el dólar en el transcurso de esta semana. Intentaron cambiar sus ahorros para asegurarse o para poder viajar. Incluso hubo cruces entre quienes buscaban moneda extranjera. Mujeres ganando espacios. Una mujer asumió como segunda jefa de la unidad regional de la Policía de Misiones. La comisario e inspector Patricia Sosa fue asignada como segunda jefa de la unidad regional con asiento en la ciudad capital. Cabe destacar que es la primera oficial egresada de la Escuela de Oficiales del Escalafón Seguridad en ser designada al frente de una unidad regional. En este caso, en Posadas.